¿Qué te pensaste? ¿Tienes miedo? ¿Dónde está? 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 ¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal una vez más, aquí Dema y el día de hoy chicos vamos a estar viendo el primer gameplay del señorito Norton Campbell o conocido como el Explorador Minero, es un nuevo personaje que va a ser metido ya casi dentro de un mes creo, porque la temporada está a punto de acabarse chicos, recuerden que la próxima temporada ya empieza a inicios de marzo así que les recomiendo que se pongan a ahorrar claves una sola vez para las nuevas skins que se vienen, en esta temporada que viene y como pueden ver es la primera característica de este personaje que podemos ver es que le sale como una especie de pulsación de color rojo del cuerpo, eso significa que está equipado con el imán del polo positivo, es decir del norte y si cambia un matiz de color azul va a estar equipado con el imán del polo negativo que es del sur, así que como pueden ver este antes de meterse al hospital, miren como ha quitado, tira el imán al suelo, como pueden ver deja el imán en el suelo, el cazador lo absorbe y si se acerca pues lo va a estuñar contra el muro, como pueden ver sirve bastante para hacerle kitín al cazador, eso está muy bien, va a ser un personaje que a mi no personal no me va a gustar seguir para nada porque en realidad miren como carga el imán, prácticamente el imán no tiene tiempo de carga, carga demasiado rápido, los portales de la priestess cargan muy lento a mi parecer y en cambio con este personaje no pasa así, sus imanes cargan prácticamente en menos de 30 segundos, 40 segundos ¿verdad? eso es lo que veo yo, porque carga muy rápido eso sí, es muy bueno para hacer el kitín, no sé en qué tipo de rangos, en qué tipo de tiers va a ser usado este personaje, no sé si en el tier S, en el tier A, en el tier B, pero yo le pongo entre un A y un B aquí como pueden ver acaba de recibir un boost de velocidad del 50% de los segundos gracias a su última habilidad que cada vez que se acerque a una máquina o un locker va a recibir ese boost y le ha dado el suficiente tiempo para quitear ya que el Game Keeper utilizó el teleport en serio este personaje es muy bueno quiteando, muy pero muy bueno quiteando cazadores que le pueden hacer counter, cazadores que le podrían hacer counter a la Soul Weaver, yo creo que en realidad este con mi Soul Weaver no me va a tomar ningún problema si fuese con otro personaje sí, porque la Soul Weaver recuerdan que tiene la tela araña y al pasar sobre ella le da un boost de velocidad el cual durante ese boost de velocidad me va a dar el suficiente tiempo antes de que me repela para poder golpearlo así que no creo que me sea un problema decir verdad, el Jack de Reaper sería otro personaje que podría hacerlo un counter aquí lo acaban de agarrar con el gancho, ya está, el Jack podría golpearlo desde lejos así que no hay ningún problema con respecto a ello, eso está muy bien eso sí, este personaje se nota que es más para apoyo que para decodificar a pesar de que una de sus habilidades dice incrementen un 50% la probabilidad de que te surja una calibración y reducen un 30% el radio de precisión de una calibración el resto de sus habilidades y también su imán, más que nada por el hecho de stunear, significa que puede salvar más que nada compañeros y creo que la build que le viene perfecta, aquí está configurando este control, vamos a pasar a esta parte aburrida porque es la versión de PC ya, todas sus habilidades en cambio te dicen que es para kitear y es para salvar compañeros en realidad a este personaje ya no le pondría la build de escapista, le pondría la build de Ty Turner ya que parece que en lo personal funciona de maravilla, me parece que funciona mucho mejor aquí creo que se verá salvar compañero ¿verdad? sí va a salvar compañero, creo que no llega eh, no creo que no llega, porque en realidad la distancia y el tiempo que toma una silla este en cargar desaparecer, sí, no llega ya no llega y como aquí vas a entrar al otro y pues eso chicos, este personaje es bastante bueno a mi parecer En este gameplay no vamos a tener la oportunidad De ver este El uso del imán de color Este de atracción El azul No vamos a tener la oportunidad de verlo Solamente vamos a tener la oportunidad de ver El de repulsión, que en realidad creo que con eso me basta Para que vaya una partida muy bien Lo que eso sí No he visto en otros gameplays Y lo que no he visto hasta ahorita Es si tú le puedes poner en imán a un cazador Mientras se está llamando, mira acá acabo de estunear Y lo acabo de salvar a un compañero, si hubiese tenido tight turner No lo hubiesen derribado, sinceramente Ahí lo acabo de estunear otra vez al cazador Y pues eso chicos Lo que no he visto hasta ahorita es que Si es que el cazador cuando está llevando A un superviviente compañero En el globo como pueden estar viendo ahorita mismo Si es que le puedes poner el imán Y estunearlo para que así Este logre soltar al superviviente, no sé No sé si me explico, no he podido verlo ahorita Así que sería genial verlo alguna vez Si es que se puede hacer, ya estaremos probando Aquí esquivo el gancho muy bien por parte del tipo Puedes tener, se nota que sabe quitear, se nota que sabe quitear bastante Es muy bueno quiteando Aquí le pone este otra vez el imán Y lo estunea Creo que lo estuneo por unos cuantos segundillas O creo que ni siquiera lo he conseguido estunear No, no me fijé Pero en realidad este personaje es full para salvar compañeros Full, full, full Aquí recibe el boost de velocidad del bloque en Windows Salta muy bien Y pues eso chicos, este personaje Me parece muy bien Sinceramente no tengo ni idea en que tierra va a estar Ni si en el S o en el A o en el B Me parece que va a estar este en el A a mi parecer A la misma altura que la mecánica y el forward A mi parecer, por el hecho de estunear Pero las recargas de su imán, como ya lo dije Son bastantes cortas Prácticamente no demoran nada Absolutamente nada El cargar a un imán Se recarga prácticamente al token Miren, ya tiene incluso los tres O sea que What, what the fuck Full stone, full stone con este personaje Aquí acaban de agarrar a su compañero Y como al haber dos máquinas Se va a tener que ver en la necesidad De ir a salvarlo Yes or yes Algo así Me sigue pareciendo curioso Ese personaje Curioso Que se les haya ocurrido hacer esto Un personaje que juegue en base a los imanes No se me hubiese ocurrido Que alguna vez hubiesen podido poner Este tipo de personaje O sea, como ya saben chicos Este, ya saben como es la empresa De Naitis Games Le gusta el money, money, money Así que seguramente Cuando sacan este personaje Seguramente van a sacar su skin De Su skin este Legendaria Su skin ese Para la cual tendrán que gastarse Su dinerillo en abrir esencias y tal Eso sí chicos Acuérdense de que La temporada Ya va a empezar este A inicios de marzo O sea que Esta temporada Y está a punto de llegar a su fin Lo que yo les recomiendo a ustedes Es que comiencen a guardar Aquí lo que va a sonar muy bien Muy bien con este stun Lo que yo les recomiendo a ustedes Es que se pongan a guardar A guardar dados Pónganse a guardar dados No es otra vez Porque ya en la próxima temporada Van a poner nuevas skins Y nuevos personajes quizá Este nuevo personaje ya está Este Anunciado Así que Esperemos si meten algún otro personaje nuevo Un super viento O un cazador Que en realidad Me gustaría que metiese en otro cazador Que sea femenino en realidad Que no sea este La bruja de los sueños Porque en realidad es un cazador Que a mi personal no me gusta Que es un cazador más fácil Más versátil Y que tenga una nueva habilidad Que sea este Más sencillo de utilizar Y que sea este Mucho más útil A mi parecer Casi tanto como el Jack O como el Smiley Face Que sea equilibrado Ok acá cayó derribado Aunque ya dijo ya Ya no tengo ganas de seguir jugando Me desruindo y ya está Y pues eso chicos Este Poco más que Poco más que decir Ya iremos probando Este personaje cuando salga ya En la versión oficial Porque en realidad Tengo muchísimas ganas de comprarlo Obviamente que lo voy a comprar Porque todo en el canal Lo tengo que comprar Si o si Todos los personajes nuevos Que salgan Todos los supervivientes Cazadores Todos los voy a subir al canal Como saben chicos Siempre va a ser así Para traerles La información primero Antes que nadie Ok Y Hablando Dejando el tema ya Del explorador minero Voy a estar hablando Sobre los videos Que vienen el día de hoy Creo que el día de hoy Voy a subir este La historia del doctora Que en realidad No lo terminé Esto de subtitular Y también este La historia del abogado Que en realidad Ya salió Quiero obtener este skin Del color este Dark Que es con el pelo blanco Y traje negro Que en realidad Me parece interesante Y creo que vi Algunas escenas por ahí De la historia del abogado Que salió Hellenberg Y no me he hecho spoiler Tanto en el resierro En realidad Porque no quería hacerme spoiler Quiero guardármelo todo Para que cuando lo juegue yo Y lo suba al canal Y tal Lo subiré traducido Y tal Subtitulado mejor dicho No lo voy a traducir yo Son videos que por lo general Yo solamente los subtitulo Y ya está Ok Así que poco más que decir chicos Ojalá que les haya gustado el video No se olviden de dejar su like Su comentario Y suscríbanse Si no lo están Para más contenido De Identity Por el canal Hasta la próxima Chau chau ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina